Buenas noches 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 vamos a dar unos minutos para que ingresen Gracias. 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 Muy bien, buenas noches a todos y todas. Muy buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a continuar en esta ocasión con la sesión número 13, en el cual, pues, vamos a ver el tema de la seguridad que le podemos poner a los libros o a las aplicaciones o informaciones que nosotros creamos por medio de Excel. Bueno, pero antes de abordar la clase. Quería hacerle un atento recordatorio porque me está preocupando un poco. Yo creí que teníamos ya la modalidad de trabajo, ¿verdad? Que no hay que estarnos ahí presionando ni nada respecto a la plataforma. Pero veo que siempre tenemos que usar la técnica de motivación, ¿verdad? Hoy le llamamos motivación. Antes le llamábamos castigo o recompensa. Entonces, les quiero pedir de favor de que avancen con la plataforma. Por ejemplo, Eber ya la tiene completa. Miren, a pesar de que vamos todavía un poquito más arriba de la mitad, él ya la complementó. Luego tenemos varios que han estado trabajando hasta la unidad número dos, pero hay varios que no comienzan. ¿Sí? Y el punto es que quizás ni siquiera han interactuado y cuando quieran venir a interactuar se van a encontrar con algún tipo de dificultad que lo va a hacer más dificultoso todavía. Entonces, les quiero pedir de favor de que avancen con la plataforma. No hay, ¿cómo decirles? No tenemos restricción alguna. Es decir, ustedes pueden avanzar sin importar que no hayamos visto la clase. Entonces, al final lo que se están llenando es de la teoría que necesitamos para, digamos, tener un mayor fundamento básico, teórico, para lo que resolvemos en las clases. No sé si de los que están acá, alguien tiene problemas con lo que es la plataforma como para poderlo reportar. Sí, el día de ahora tuve un problema. Sí. Porque yo ya había trabajado dos semanas de la plataforma y el día de ahora que entré para completar la tercera semana, resulta que vi que no tenía ningún progreso. Entonces, tuve que llenarlo otra vez. Tú pareces como Néstor Armando Monge. Sí, correcto. Ahorita me apareces con dos. Sí, porque las llené ahora. Luego de darme cuenta de que las que había llenado se me había como borrado, creo. Me parece extraño, fíjate. Pero, bueno, si se vuelve a ocurrir, ¿me comunicas para ver qué podemos hacer? Sí, lo que pasó fue que como yo ya había entrado en el curso de Excel básico, la vez anterior que lo completé la primera vez, solo entré sin poner contraseña. Y el día de ahora que entré sí me pidió la contraseña. Y cuando entro fue que me encontré que ya se me había como borrado. Quizás se te volvió a activar lo más seguro. Ese fue el problema ahí. Pero bueno, pero ya lograste resolver, ¿verdad? Sí, porque ya llené las dos semanas y veo que ahí ya me aparece. Sí, sí, aquí estamos con... Digamos que tú estás al día porque vamos por la semana... Esta es la clase 13, ¿verdad? Entonces, digamos, ya tendríamos que ver cubiertos por lo menos las dos semanas para poder avanzar. ¿Alguien más tiene problemas con la... Con la plataforma? ¿Todo bien? Bueno, los que venimos trabajando juntos... Los que ya venimos trabajando juntos con el módulo anterior... Creo que ya está la modalidad de que independientemente exista el llamado o no... Tenemos que avanzar con esto. El tiempo pasa volando. Sí, yo hace unos días estaba acelerando mi natalicio y hoy ya tengo casi un mes de nacido. Entonces, de aquí en adelante, saquen su ritmo de trabajo sin necesidad de estar ahí presionando, ¿verdad? Y cualquier cosa, pues, me escriben y con gusto en lo que yo les pueda ayudar en el momento. Les ayudo y si no, pues, sencillamente le doy el seguimiento para poderle responder a lo que está... A lo que ustedes están solicitando. ¿Estamos con esto? Perfecto. Voy a compartirles el archivo el día de ahora, permítanme. Gracias. 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 Acá les paso la encuesta y ahorita les mando el archivo. Ok, me validan, por favor. Gracias. Muy bien, veamos algo. Este, noten ustedes que el Excel en la parte de laboral, por muy sofisticado el software o programa que tengamos para administrar algún tipo de negocio, algún tipo de actividad o departamento, en la mayoría de los casos, este, la manipulación de la información siempre la hacemos por medio de Excel. A lo que quiero llevarlos es que, por ejemplo, a medida que ustedes se van haciendo como creadores de contenido aplicativo en la parte de Excel, ya no comienzan a crear hojas o libros de Excel para ustedes, sino que más bien comienzan a crearlo para una infinidad de compañeros o algún departamento, ¿verdad? O mejor aún, poderlos vender. Yo, por lo menos, nunca me imaginé que me pidieran alguna aplicación en Excel y que me la compraran. Entonces, nos topamos con una situación que Excel es bien vulnerable en el tema de los datos. Y con la nube, pues, se vuelve un poquito más, más, más fácil poderlo compartir con un consorcio de compañeros que puedan ir, puedan ir, digamos, este, alimentando información en vivo. En vivo me refiero en el momento. Pero la verdad, la información se ve muy bien vulnerable, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien borra la información, borra el archivo, este, hay, hay problemática, ¿verdad? Entonces, esta sesión vamos a trabajar, este, la forma de poder crearle seguridad a la información que nosotros creamos en los libros para que se vuelva un archivo de lectura, se vuelva un archivo de, este, eh, que solo ciertos cambios podamos hacer, ¿verdad? Que solo permitamos hacer ciertos tipos de cambios. Y quizás la primera forma que yo les voy a demostrar ahorita, les voy a mencionar, es la forma de proteger la digitación en las hojas de Excel que es como la, 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 la forma más básica de proteger una hoja, ¿verdad? Que poco a poco yo se los he ido induciendo, se los he ido aplicando, eh, con, con, con el, con el, con la herramienta validación de datos cuando la longitud del texto la ponemos igual a cero. Porque la validación de datos con el criterio longitud de texto me permite definir la cantidad de, la cantidad de, como decirle, la cantidad de caracteres que yo puedo digitar en una, en una celda o en un rango o en una hoja. Llámese la hoja que en cada una de las celdas, ¿verdad? Entonces lo que hago es igualarlo a cero y eso me está diciendo que son cero, cero, cero caracteres lo que puedo ingresar. Entonces nos vamos, ahorita les comparto, nos vamos a ir, eh, nos vamos a ir a la hoja, ¿verdad? Voy a compartirles ahorita. Logran ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, se logra ver. Ok, gracias. Bien, acá tenemos un ejercicio, eh, y lo voy a tratar de inducir a un, a una tendencia que yo desarrollo cuando, cuando creo, este, alguna aplicación en Excel y que la van a tocar o la van a, vamos a compartir con diferentes compañeros de trabajo. Bueno, en mi caso, quizás por eso en un momento dado tenemos, hemos tenido la oportunidad de generar clases porque he creado muchas aplicaciones donde mis colaboradores utilizan esa hoja para facilitar el tema de los, de las, de las datos. Entonces, usualmente lo que nosotros aplicamos es que coloreo de un color, por ejemplo, le puedo poner un color del gusto, ¿verdad? Yo elijo el amarillo a veces y le coloco una nota informativa donde al lector le digo, eh, las celdas en amarillo se permite digitar, coma, el resto se encuentran bloqueadas. Entonces, cuando yo creo una tabla o creamos una tabla, ya me visiono qué es lo que el, lo que el usuario puede tocar cuando trabajo la tabla y la información, o sea, cuando trabajo el acceso, el ingreso de información y la, y lo que va a generar ese ingreso en una misma tabla, ¿verdad? Si no, el consejo siempre viene dado de crear un formulario aparte, en una hoja aparte o por medio de los formularios que aprendimos en, en, en básico o los formularios que vamos a aprender allá en, en, en inglés, en, en, en Excel avanzado, ¿verdad? Entonces, otra tendencia que tengo es a bloquear toda la hoja o toda la tabla donde están las fórmulas de la digitación para que no me borren las fórmulas y les dejo como libre, digamos, la parte amarilla. Entonces, este ejercicio nos va a servir para reforzar lo que ya aprendimos más lo nuevo que vamos a aprender. Entonces, me dice que con la función índice llene este cuadro con solo digitar la información, ¿verdad? Y en la medida posible eliminemos o evitemos la digitación mucho que mejor, este, va a haber un nivel de eficiencia bastante alto y un nivel de error bastante bajo porque no se van a generar errores por digitaciones o por malas digitaciones. Entonces, voy a crear la función índice, ¿se recuerdan? Recientemente, hace unos días, lo vimos, ¿verdad? Para poder encontrar esta, que con este código, ¿verdad? Aquí tengo nuevamente una tabla de parametrización, la tabla que hemos venido trabajando de ventas. Entonces, le voy a ingresar el código y que solo con poner el código me llene toda la tabla. Nos vamos a índice, siempre de manera matricial, me pide la matriz, esa matriz la vamos a ir a buscar a parametrización, va a ser desde la C22 a la J32, ¿verdad? Le damos F4 para que ponga absoluta la tabla y cuando nos movamos, no se corra. Aquí, en número de fila, coincidir, la fórmula coincidir, ¿verdad? Coincidir el criterio que va a ser, le voy a poner absoluto solo la columna, el criterio va a ser los valores que están en la celda D40 hasta donde llegue, ¿verdad? Y luego, ese criterio, le doy el rango a donde se encuentra ese criterio para que dé un dato, o sea, me voy a ir a este rango de aquí. Y le doy F4, punto y coma, cero, y cierro el pared. ¿Me logré explicar con esto? Sí. ¿Lo siguieron? Bien, solo es un repaso, ¿verdad? Solo es un repaso. Le doy a aceptar. Y no te da error, ¿verdad? Vamos a ver por qué no te da error. Vamos a ver por qué no te da error. Aquí me está tirando un error de referencias. Vamos a ver qué sucede. Índice C22. Vamos a corregir porque no sé si nos está agarrando las columnas por las columnas. No, no creo que por eso sea. Coincidir de 40. Aquí creo que se sumó esto, miren. Bueno, lo vamos a volver a hacer porque no corre. Índice, el valor que quiero encontrar. Ah, no, 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 no. Vean. En el índice, recuérdense que era el valor que quiero capturar, quiero capturar el nombre, F4. Ahora sí, coincidir el valor que quiero utilizar como criterio. ¿A dónde voy a buscar ese criterio? F4, F4, punticoma, 0, y ahora sí, ya me corre. Repito, ¿verdad? Recuérdense que de manera mecánica, la fórmula índice coincidir era que le dé el rango de la columna a donde está el dato que quiero encontrar. ¿Cuál es el dato que quiero encontrar? El nombre del vendedor. Y luego le daba con la función coincidir el criterio de búsqueda y a dónde tenía que ir a buscar ese criterio. Le pongo 0 y me está arrojando el nombre de el vendedor. Vean, reproduzco la fórmula. De igual manera lo reproduzco acá. Y solo le cambio la columna a encontrar, ¿verdad? Si aquí estaba buscando la E, aquí sería la F. Sería la F. Acá sería la G. La H. La I. La J. En ese rango que le estoy dando es donde va a encontrar el dato que ando buscando, ¿verdad? Porque todo el argumento es posterior, es igual a en todas las columnas. H, I, J, K. H, I, J, K. Vamos a ver. No, esta fórmula de aquí va a ser una sumatoria. Entonces, lo copio como, no lo arrastro porque voy a perder el formato. Lo copio como fórmula, miren. Y he logrado crear la tabla. Igual aquí lo arrastro. Me he explicado con esta parte hasta acá. ¿Me han seguido? Practiquemos hasta aquí entonces. Recordemos la función índice coincidir. Tratemos de llenar esa tabla. Gracias. Todo bien, ¿me han quedado? Todo bien, ¿me han quedado? Todo bien, ¿verdad? Todo bien, ¿no? Gracias. 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 Estamos bien hasta acá, han logrado llegar? Para poder avanzar. Gracias. Gracias. Pueden poner la fórmula En el nombre de Elena El puntero, perdón ¿A dónde, perdón? ¿A dónde lo quieres? Elena Aguirre ¿A dónde lo necesitan, perdón? En el nombre de Elena Aguirre Es que quiero ver la fórmula Porque no me está dando Ahí está, ¿eh? Ahí está Vean Aquí es La columna Donde se encuentra la información que necesito La necesito en la hoja parametrización En la columna E23, E32 Luego le pongo coincidir El criterio a buscar ¿Y a dónde lo voy a buscar, verdad? Lo voy a buscar De la D23 a la D32 Y ahí solo le pongo el cero Y ya me tendría que correr ¿Y a dónde lo voy a buscar, verdad? Sí, ahora sí Muchas gracias Ok, ya te logro correr Luego Si lo corres hacia la derecha, Isaac Aquí donde dice Para matriz O sea, vas a cambiar La letra E Por la letra F, ¿verdad? Luego G, H, I, J Porque todo lo demás Es lo mismo Estos ejercicios así Sirven para reforzar Lo que ya estamos aprendiendo Y a mí me gustaría Que ustedes dominen bien Esta técnica Esta función Porque esta es la mejor fórmula Que hay por el momento Para buscar datos Y si ustedes notan Con un simple código He capturado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 6 datos Con un simple código Evitando así La digitación De toda esa información Y hay personas Por ejemplo Ahorita Vamos a pedir Me voy a pedir una desvelada Para poder hacer La declaración del IVA Hay gente Hay gente que digita Dato por dato Llega a las 4 de la mañana Porque no conoce Estas fórmulas Yo le digo A veces Crea una base de datos Donde solo pongas el código Y te captura Por ejemplo El nombre del establecimiento El número de registro El NID Etcétera, etcétera Y me dicen No sé cómo hacerlo Ahora Por eso que Insisto en que Que analicen bien Esta información Y la sepan manejar Me dan el avance Bueno, le puedo dar 5 minutos más Le puedo dar Para poder avanzar Gracias 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 ¿Todo bien, Ale? Muy bien Perfecto Ok Entonces veamos lo siguiente Voy a hacer acá La sumatoria De De la venta ¿Verdad? Sin considerar La meta trimestral Miren Solo la venta De enero A febrero Es decir Estoy sumando Este rango De aquí ¿Verdad? Este rango Que está acá Copio como fórmula Vean Copio como fórmula Para no perder El formato De la tabla Y Una vez eso Este Procedo a crear La indicación Por decirles Por decirles algo Si el vendedor Voy a poner en negrito Esto Miren Si el vendedor Alcanzó la meta Que Permita Si el vendedor Alcanzó la meta Que le ponga aquí Felicidades Alcanzó la meta Si no Lamentablemente No alcanzó la meta ¿Cómo vamos a hacer esto? Si este valor Que está acá Si Si este valor Que está aquí Es Mayor O igual Bueno Mayor sería ¿Verdad? A este Quiere decir Que alcanzó la meta Entonces le pongo Entre comillas Felicidades Alcanzó la meta Si no es así Pues que le diga Lamentablemente No alcanzó La meta Cierro Paréntesis Y Me está dando La meta Un mensaje Por la función Si Que aprendimos En la primera clase Respecto A un resultado No sé Si se logró Ver ¿Lograron ver Cómo formular Esto? Bien Entonces Hagamos esto Rapidito ¿Verdad? Ahí les dejo La fórmula Para que lo puedan Ver Bien Lamentablemente Gracias. 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 ¿Han logrado llegar hasta aquí del cuadro? Gracias. Muy bien. ¿Han logrado llegar hasta aquí del cuadro? Gracias. ¿Me validan si puedo avanzar? Gracias. 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 Muy bien. ¿Puedo avanzar? Bien. Entonces, vean esto. Miren, pónganme atención un minuto con esto. Yo necesito bloquear la tabla, ¿verdad? Porque en cada una de estas tablas, adicional, digamos, al recordatorio, he creado las fórmulas que se corren con estos códigos. Y si ustedes notan también, el correlativo por fila viene dado por una serie de relleno por medio de fórmula. Entonces, vamos a seleccionar toda la tabla. Vean, selecciono toda la tabla. Pero para dejarle la columna en amarillo para digitar, presiono la tecla control en el teclado y con el mouse, deselecciono, deselecciono la fila en amarillo. Repito. Lo voy a hacer un poquito más pequeño. Selecciono toda la tabla. Tengo presionado la tecla control y luego deselecciono la columna en amarillo. O sea, es decir, que no la incluyo en la selección. Y acá está fuera del rango. Entonces, nos vamos a datos, validación de datos. Le ponemos longitud del texto. que sea igual a cero. Le ponemos un mensaje de error que diga alto. Y le ponemos acá, por ejemplo, zona bloqueada. Sí, aceptar. Y ahora sí. Si quiero escribir en cualquiera de estas celdas, me va a aparecer ese error y no me va a dejar digitar. Pero si escribo acá, sí me va a permitir porque la he dejado con el fin de poder digitar para capturar la información. O sea, que esa es la primera forma o la forma más básica de proteger una información. Pero lo único que esta sí es susceptible a darle su print o delete o borrar, me borra la información. O ya no se diga si quiero agregar o eliminar alguna fila. Vean, aquí elimino. Y aquí inserto. O sea, sí me permite trabajar esa parte. Pero en todo caso, por lo menos para evitar la digitación, lo podemos hacer. ¿Lo vieron? ¿Quieren que repita? O vamos así con la práctica. Tratemos de. Vamos así con la práctica. Hemoso. O ya no. vamos a hacer otro método para repetirlo miren para que se les vuelva más fácil solo voy a borrar acá pon atención el método más fácil sería seleccionar toda la tabla validación de datos longitud de texto igual a cero pongo el mensaje de error ¿verdad? alto zona bloqueada y aquí ya tengo bloqueada toda la tabla ¿verdad? pero como yo quiero que pueda digitar en la zona de color amarillo selecciono la zona de color amarillo validación de datos y aquí donde dice borrar todos me está borrando el bloqueo solo de esa columna y ahora si yo puedo digitar ¿lo vieron? profe puede enseñar que puso en longitud igual a cero datos igual y en longitud logística de texto igual a cero no 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 Gracias. 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 Fíjese que yo hice la validación y no sé si la hice mal, pero si yo ingreso un número no me lo acepta, va a meter el mensaje, pero si le doy borrar a todo, me lo borra. Sí, es que por eso les decía, la desventaja de esto es que con la opción borrar sí te lo permite. Ah, ok. Lo que evitamos con esto es que digiten sobre fórmulas, nada más, pero sí permite borrar. Lo que pasa es que como tú le estás poniendo longitud igual a cero, no estás diciendo que le evite borrar. Entonces al darle longitud igual a cero, hace como un bloqueo porque no permite digitar. Pero sí que ya vamos a ver esto para que no puedan ni siquiera ni borrar ni nada. Ok. Gracias. 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 ahora de bloquear toda la hoja miren cómo lo vamos a hacer le damos clic entre entre la columna y la fila aquí y con esto estamos seleccionando toda la hoja y practicamos lo mismo validación de datos longitud del texto igual a cero y con esto ya hemos bloqueado todas las celdas en el tema de digitación verdad siempre va a permitir borrar siempre va a permitir eliminar columnas y todo lo demás bloqueamos esa hoja completa por favor y y y y y y y y y ¿Está bien hasta acá? ¿Lograron bloquear? ¿Lograron bloquear? ¿Lograron bloquear? Celdas. Acá, ¿verdad? Donde dice inicio, celdas, y luego le damos formato, y aquí dicen, vean, proteger hoja. ¿Lo han visto? Al darle proteger hoja, bueno, esa es una forma, ¿verdad? Y la otra es desde el menú revisar. Y acá lo tienen, miren, la forma de proteger, proteger la hoja, proteger el libro y permitir editar rangos. Entonces lo vamos a hacer desde inicio, formato, proteger. Aquí me dice, me pide una contraseña y al darle clic, o sea, a seleccionar las opciones que me parece ahí, es lo que va a poder hacer el usuario con ese archivo o con esa hoja. Si no le marco nada, prácticamente no va a poder hacer nada, ¿verdad? Más que solo ver la hoja como una simple control de lectura o una simple lectura. Entonces no le va a poner contraseña por el momento, le voy a dar a aceptar y si ustedes notan, me ha deshabilitado los menús, vean, los ha puesto como marca de agua. Y si quiero escribir, me pone ese error. Si quiero eliminar una columna, no me permite ver el marco de referencia. Y aquí sí es una verdadera, un verdadero bloqueo de una hoja. ¿Lo han visto? Practiquemos. Oigan bien, escúchenme esto antes de practicar. Ahora, si ustedes le colocan una contraseña a esa protección y la olvidan, es como el ex, ¿verdad? Ya nunca más me vuelvo a acordar de eso, entonces Excel ya no deja, no hay opción de recuperar la contraseña. Pues sí, no hay opción. Así que pongan una contraseña que se acuerden, no le van a poner la contraseña de su ex, porque como lo han olvidado, ¿verdad? Así no se les olvida. Perdón si abrí una herida, ¿verdad? Pero solo era un ejemplo bastante práctico. Hasta llorando está, dale, ¿eh? No sé qué le recordé, pero perdón. No, hombre, todo bien. Todo bien, ok, vaya, ya todo bien. Con la voz, con la voz bien, bien chillona, edula, ya. Si lo quieren desproteger, pues esencialmente se van al mismo lugar, formato, y le dan desproteger hoja y a la le logran liberar. No, no, não hay�� мечes. Si, no, no. Gracias. 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 Vean lo siguiente. Imaginémonos que queremos bloquear toda la hoja. O protegerla, mejor dicho. Pero quiero tener un rango liberado. ¿Sí? Quiero tener un rango liberado. Acá les tengo el procedimiento. Selecciono toda la hoja. Nos vamos a formato. Aquí, ¿verdad? Inicio, celdas, formatos. ¿Y logran ver este candadito? Le damos clic en bloquear celda. ¿Sí? Y luego seleccionamos el rango que quiero dejar libre. O sea, que se pueda digitar. Selecciono este rango. Nos vamos a formato. Y le digo. Nuevamente. Aquí este candadito. Cuando le dimos clic. Vean. Se cerró. Al darle clic acá. Queda como. No sé si vieron el cuadrito que tenía encima. Lo lograron ver. Entonces aquí lo que estoy haciendo es. Liberar. Esta celda de acá. Entonces una vez hecho eso. Le doy proteger hoja. Le pongo una contraseña. Ya les di una recomendación. Cómo pueden ponerla. Y aceptar. Entonces. Ha bloqueado toda la hoja. Pero aquí no. Miren. Aquí me permite. Digitar. Lo vieron. Se logró ver. Aquí tienen el procedimiento. Miren. Por ejemplo. Seleccionan la hoja. Una vez esto. Le dan. Bloquear celda. Aquí porque la tengo protegida. La voy a desproteger. Le dan. Bloquear celda. Le va a aparecer. Cuando usted le dan bloquear. O sea. El menú. Le va a aparecer de esta forma. Una vez. Le dan bloquear celda. Se le va a poner. Esta imagen. Vean. El candadito. Con un cuadrito. Cuando tenga así. Quiere decir. Que toda la hoja. Se ha bloqueado. Ahorita. Está como. Para poder bloquearla. Pero. Como yo quiero liberar. Esta de acá. La selecciono. Le quito. El candadito. Vean. Ahora. Como se puso. Quedó solo el candadito. Y ya una vez. Hecho eso. La protejo. Y ya tengo. Libertad. Para poder. Digitar acá. Sí. Me explico. Con esto. todo bien hasta acá muy bien entonces nos vamos a quedar hasta aquí jóvenes mañana terminamos de ver el complemento para bloquear ahorita hemos bloqueado hojas y luego grabar el archivo pero lo vamos a hacer para bloquear cuando solo al darle doble clic nos pida una contraseña pasen una feliz noche y espero ver el día de mañana y por favor recuerden avancen con la plataforma ¿sí? feliz noche feliz noche a todos buenas noches